¡Hola gente! ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo videito de Fortnite Hoy gente vamos a reaccionar a lo que pasó acá en Fortnite Como pueden ver ahí Jonesy con el puñito ahí con las garritas Nada increíble, esta nueva temporada parece que va a estar muy piola Y ya quiero reaccionar al pase y todo eso Así que me voy a quedar aquí esperando para ver qué pasa Ahí, vamos a spamear la X para que se comproba en dónde se actualiza Dale flaco, dale dale, quiero ver qué pasa ¿Qué? Ahí, a ver ¡Uh! 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 ¡Cómo que a los 7! Dale, ¿cómo que a los 7? ¡Ay! A uno de vida se quedó Toma, callate la boca ¡Uh! ¡Alguien! ¡Bien ahí! ¡Uh! ¡Uh! ¡Terminator! ¡Ojo! ¡Pancake! ¡Kratos! Predator ¡Pobre! ¿Qué hace Banano ahí? ¡Uh! Amigo, pobre Banano ¿Bombas? ¿Qué hace? ¡No! ¡Slow motion ahí, piola! ¡Espera! ¡A los 7! ¿Qué? ¡Uff! ¿Qué pasó, Jonesy? ¡Contame tus secretos! ¿A quién llamaste? ¡Ay, amigo! Tengo la piel La piel de gallino ahora mismo ¿Quién está ahí? ¡Y este! ¿Y este quién es? ¡Ah! 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 Eh ¿Y esto qué? ¡A mí no! ¡Ah! Mi cerebro no está entendiendo nada Espera, ¿ahora estoy jugando? Jodeme que esto es el evento Amigo ¿Quién soy? Ah, estoy jugando Eh, si, ¿cómo está? Amigo ¿Y ese qué? ¿Es quién es? Ah, no, no es Superman Jonesy Jonesy, ¿qué está pasando? Contadme, por favor ¿Qué es esto? Uh, no me deja entrar Te ha ayudado en algo, Jonesy Amigo ¿Qué? Dio Ok Ok Ah no estoy entendiendo nada Ah es de lejos Ok uno menos Un daimo's portales Ah Ah pero está en el alón Ah mierda Amigo ¿Y esto qué? Ah esa hay otra Amigo Una flor ¿Y esto qué? Amigo No no pensate que son humanos No si te odia ¿Y ahora? ¿Y ahora cómo llegamos a la siguiente? Mira Se hable como ¿Dónde está la otra? Acá está Va a pasar algo Va a pasar algo Porque no No me va a dejar Uh No amigo Ya la cerré Las chinas Amigo Bien Alta flor No Que lindo ¿Qué pasa ahora? Eso no debería estar pasando ¿Eh? ¡Hostia! ¡Dale! ¿Qué damos? ¡Ojo! No ¡Ay amigo Falta peli Jodeme que hay que subir ahí arriba Ok Vamos Vamos Ay amigo Esto es Impresionante Uy Bien Estoy en las escaleras Ahí 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 Llegamos ¿Y ahora? Amigo ¡Uh! ¡John! ¡Dale! Amigo Amigo No ¡John es! ¡John es! ¡Ay Dios! ¡Oh me iluminó hasta el ojete eso! A ver ¿Qué pasa? Conectando Amigo Alto evento A ver Seguro Esto es el nuevo mapa Porque no puede ser Ahora hay Ahora hay lobos No Payasos No Perdón Eh Pollos Hay de todo Esos lobos De seguro Te comen vivo A ver Esos lobos Ojo Pase batalla A ver Eh Si Uh Amigo ¿Y ese arma? No Mira Quien está ¡John es Sí Ah No Ah Para Raven Ah Amigo Nah No No Podés Lara Croft Raven Amigo Está Raven Lara Croft Ay Amigo No me la puedo creer Porque no tengo pago Para comprar este pase A ver Tenemos Al agente Jones Perdón A ver este Este baile es gratis Y Lara Croft Amigo No 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 Volveme Volveme Quiero ver Quiero ver A Lara Croft A ver A ver A ver Amigo Está muy bien hecha La verdad El Lara Croft Los picos de Lara Obviamente Perfecto Ah Mira Esto es lo de una portada del juego ¿No? Sí Lara Croft 25 de aniversario Mirá Ok De misiones Acá ¿Quién es? Tarana Me parece que es medio Tarana No Re boludo A ver Volvamos Volvamos De recompensa Está Chile ¿Esto qué es? Ah Jugando las cartitas Ahí Muy bueno Tarana Pero de armadura Ok Piola Amigo Alto Pico Chilita Uh ¿Esta quién quién es? Raz Amigo Está retrabado No Esta es quien está muy piola Esta es quien está muy piola Esta es de las misiones Bien El Cocomandate Cocomandate Muy bueno El coso Me recuerda mucho a Me recuerda mucho al Marvel Spiderman Miles Morales La verdad Picos De Uh Esto ya me entra un hambre Pero increíble Eh Estilo Ah Mira Ahora es un huevo Pero con agua Comandante Sorbete Ah Mira Le pusieron Varias cosas Vamos Miren No Amigo Raven Es una de mis titanes Favoritas De Los jóvenes titanes Obviamente Y la verdad La skin Amigo Está Ida Esta skin De Raven Nah Oh Oh Que bien Que este pico Es gratis Gracias Que hace epic A ver Que tenemos acá Ira The Raven Muy gran Muy Piola Eh Portal De Dimensional Ok Asgard Mitor Shin 2 No me acuerdo No me acuerdo Cómo se decía A sacar Espera A ver si me acuerdo A Sarat Metreon Sintos Ahí No me acordaba Raven clásico Espera 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 Pero no la Correjanme en los comentarios Porque yo estoy re locro ¿Me pueden decir Si la skin clásica de Raven Es una violeta? Porque creo que era una violeta Las que yo veía Obviamente De las caricaturas antiguas Acceso mochilero Alcance espiritual Ojo 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 A lo que se viene Muy buena A ver el pico A ver cómo hace Uff Muy piola Muy bien Y acá tenemos Lo que viene siendo La última skin Que está Muy Pero muy Ida La verdad Me encanta Es muy bueno Esta es la de Wakanda Boludo No No Muy bueno A ver Que tenemos acá Otro emoticón Puff Portal Muy bueno Ah mira Esta es la clásica De Lara Croft Me parece Ah pero es de la Play 1 Esta Ah no Listo Ahora solo falta Que metan un chart A Nathan Drake Zully Elena Todos Esta es la de la película De los Teen Titans Muy buena Muy buena Y acá está todo Todo Porque no Tengo el pase Y bueno gente Espero que les haya gustado Mucho este video Si les gustó Dejen su like Suscribanse A escribir la campanita Si youtube Les avisa Cuando subo un nuevo video Comenten Acá abajo En la caja de comentarios Obviamente De que les pareció El evento De Fortnite De la sexta temporada Así que gente Nos vemos en otro video Y Chau El evento ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!